Guadalupe, buen día, ¿cómo estás? Guadalupe, como directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la cual se forman profesionales justamente para el trabajo educativo en general, también para, entre otras tareas, formar a los profesionales de la educación, te quería preguntar, pasado el día de las docencias o el día del maestro y la maestra, ¿qué miradas tenés de la actualidad que se está viviendo en el sistema educativo de nuestra provincia de Córdoba? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Hablábamos ayer, comentábamos con algunos colegas, bueno, de la importancia de celebrar, por un lado, por supuesto, celebrar esa tarea cotidiana, permanente, que tienen nuestros docentes, nuestras docentes en las escuelas, pero a la vez no perder una palabra que signifique reivindicación y reclamo. Por un lado, la disputa salarial que estamos transitando en estos días, me parece de suma importancia. Por un lado, para que el salario reconozca y esté acorde al compromiso docente que hoy asumen y que hoy tienen nuestros docentes en las escuelas. Pero por otro lado, no podemos dejar de mirar, y volviendo a tu pregunta de cómo estoy viendo el sistema, creo que estamos transitando un momento muy complejo, muy complejo porque la pandemia ha significado unos procesos, unas reconfiguraciones de los espacios, los tiempos, incluso los vínculos educativos, que no podemos ignorar. Se ha intensificado de manera exponencial el trabajo docente, los compromisos docentes en estos tiempos, con la complejidad social y económica que estamos transitando. Entonces, me parece que sí tiene que ser este momento de celebrar el Día del Maestro, la Maestra o las docencias, también un momento para poder hacer un parate y tener en cuenta toda esta complejidad. Porque el punto son los docentes, pero lo que tenemos que volver a poner sobre la mesa es el derecho a la educación y cómo ese derecho, qué condiciones tiene nuestro sistema educativo para garantizar o no ese derecho. Guadalupe, de acuerdo a lo que vos describís, sí, está igual, digamos. Es un periodo difícil en el cual están viviendo los docentes. Pero a la hora de hablar de la tarea realizada, que es muy importante lo que hacen, que es la educación de los más pequeños. Bueno, ¿cuál es la satisfacción de ustedes a la hora de concluir, de terminar la jornada? Yo no voy a hablar por las maestras, por los profesores, sí puedo decirte qué es lo que yo estoy mirando. Y sí, realmente, vuelvo un poco al tema de la pandemia, porque a veces nos olvidamos. Bueno, ya volvimos, estamos, para decirlo de nuevo, en una normalidad. Y eso no es así, porque las secuelas de todo esto transitado, y no solo en el campo educativo, sino también en las repercusiones que la pandemia ha tenido en términos sociales y económicos, son muy duras. Entonces ya había, podemos decir, algunas fisuras, algunas desigualdades educativas y sociales antes de la pandemia. La pandemia ha venido a intensificar y a complejizar aún más ese panorama. Entonces, satisfacciones, me parece que sí, que tiene que ver con lo que maestras, maestros van pudiendo dar continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes, con la complejidad que ello implica. Realmente a veces me parece que no tenemos idea de la complejidad que significa un maestro o una maestra frente a un grado, frente a un curso, frente a una sala, para manejar un grupo de 20 y pico, 30 veces más estudiantes, con sus distintas problemáticas, con sus distintos ritmos de aprendizaje, sus situaciones familiares. Entonces, hay, me parece, parte de esa satisfacción tiene que ver con la tarea cotidiana y lo que se va pudiendo tramar. Pero también, digo, tramar en términos de la conquista de ese derecho a la educación y la transmisión de conocimientos, que es la función principal de la escuela. Pero también me parece que hay muchos insabores que tienen que ver, insisto, con la situación salarial y con otras condiciones que hacen a un buen desempeño docente, como es la formación inicial y la formación permanente de docentes, la atención a temáticas emergentes, como la educación sexual integral, la educación ambiental, la integración de distintos perfiles de estudiantes, las cuestiones de la violencia escolar o del bullying. Son demandas que todavía, me parece, están en el capítulo de los pendientes de poder generar, insisto, condiciones en nuestro sistema educativo para que nuestras docentes, nuestras docentes, nuestros profesores se sientan más fortalecidos ante estas nuevas problemáticas también. Guadalupe Molina, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, te mandamos un abrazo grande por este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo grande.